Vamos a conocer plantas medicinales que nos ayudarán a bajar el azúcar en sangre. Son plantas que se llaman antidiabéticas. Tenemos varias, pero vamos a adentrarnos en cinco principalmente. Plantas, además, muy poderosas, muy medicinales, incluso muy nutritivas, como le pasa, por ejemplo, a la moringa. El árbol de la moringa es uno de los alimentos más cultivados en muchísimos países por ser un alimento completo, que además tiene importantes propiedades medicinales, incluso, como hemos dicho, para bajar el azúcar en sangre. Y es que hay muchas plantas, entre ellas hoy vamos a hablar de la canela, del té verde y de la salvia. Por ejemplo, el té verde es una de esas plantas antioxidantes muy poderosas que rejuvenecen el cuerpo, que atrapan los radicales libres, que ralentizan el envejecimiento y que debido a una serie de compuestos bioactivos, como el llamado galato de epigalocatequina, vaya nombrecito, que está detrás de ese potencial antidiabético que tiene, pues ha podido demostrar en numerosas investigaciones, como las llevadas a cabo en la prestigiosa revista internacional Journal of Molecular Sciences. Señala que esta sustancia, al igual que otros antioxidantes, es capaz de estimular la captación de la glucosa en el músculo esquelético, lo que se asocia con niveles más estables de azúcar en sangre. Todos sabemos que el té se puede tomar perfectamente durante todo el día, un par de tazas, tres tazas aproximadamente, sin ningún problema sabiendo que tiene un poquito de teína y que nos va a estimular no tanto como el café. Además, también podemos utilizar la salvia o el té de salvia, otra de las plantas que se ha demostrado que bajan los niveles de azúcar en sangre. Debido a una investigación publicada en Journal of Renal Injury Prevention, disculpad por mi inglés nefasto, se encontró que esta planta favorecía el control de la glucosa y el colesterol. Pero es que además todos sabemos que la salvia es ideal para los problemas menstruales de la mujer. Es una planta inmunológica, fortalece el sistema inmune, así como también, como todas las plantas aromáticas, es una planta antifúngica, antibiótica, que la vamos a poder tomar para cuando estamos debilitados, cansados, porque su propio nombre indica salvia, salud. Es una de las plantas que junto con el tomillo y el romero se dice que podemos tomar como una verdadera panacea adaptógenos que nos van a revitalizar totalmente nuestro cuerpo y nuestra salud. Pero vamos a ver también otra planta, muy conocida por ser una especie muy utilizada en la cocina. Se trata en este caso de la canela, la denominada cinamomum berum, una planta originaria de India, de Sri Lanka, que con un excelente sabor se utiliza principalmente para postres, famoso es el arroz con leche, con un poquito de canela, pues tiene importantísimas propiedades medicinales, especialmente para bajar el azúcar en sangre. Para ello vamos a poder utilizar la corteza de las ramas jóvenes, es decir, la que nos venden de color marrón, un polvo dulce muy agradable de tomar, que podremos tomar hasta tres veces al día, en una dosis aproximada, que puede caber en una cápsula de las que se toman en cualquier medicina. Con una pequeña cucharadita vamos a introducir en nuestra boca, por ejemplo, si queremos le añadimos un poquito de miel, o lo disolvemos en un vaso de agua. De cualquier manera, tres veces al día, canela durante bastante tiempo va a reducir el azúcar en sangre con toda seguridad. Y por último, aunque solo íbamos a hablar de cinco, vamos a terminar con también la llamada Berberis vulgaris, de donde se saca nada más y nada menos que la famosa sustancia de color amarillo, que extraída de sus raíces molidas, pues da lugar a la llamada Berberina, que hoy se vende mucho en los herbolarios. Es una sustancia que es un antidiabético natural de los más potentes que existen. La podemos tomar también, a razón de tres veces al día, hasta que el azúcar en sangre sea puesta bajo control. Hemos de decir que cualquier enfermedad, del tipo que sea, es curable. Simplemente hay que dar con las claves para conseguirlo. Nada más amigos, esperamos que os haya gustado este vídeo, y nos vemos muy pronto en uno próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!